Informamos que en el transcurso del día de hoy finalizará el proceso de ingreso masivo de personas a nuestro territorio, dando cabal cumplimiento a la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para el día de la fecha han confirmado su ingreso 139 personas hasta el momento, de las cuales 68 corresponden al fallo de la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes en la provincia. Una vez consolidados los datos finales relativos a este proceso de ingreso, serán comunicados al máximo tribunal nacional y oportunamente será informada al respecto toda la ciudadanía formoseña. Gracias. 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 Gracias.